Impostora que a cualquier hombre devoras tú Con todas tus artimañas hasta tú misma te engañas Con todas tus artimañas hasta tú misma te engañas Impostora Dice ser muy honrada con tu apariencia y solo es mentira Me hieres con tu daga y vas acabando con mi vida Eres dulce veneno la traicionera de mis pasiones Ayer prendí ese fuego y hoy apagas mis ilusiones Eres la traicionera dulce veneno de mis pasiones Ayer prendí ese fuego y hoy apagas mis ilusiones Impostora Me traicionaste Impostora Mal me jugaste Impostora Era mentira Impostora Que me querías Dice ser muy honrada con tu apariencia y solo es mentira Me hieres con tu daga y vas acabando con mi vida Eres dulce veneno la traicionera de mis pasiones Ayer prendí ese fuego y hoy apagas mis pasiones Eres la traicionera Eres la traicionera dulce veneno de mis pasiones Ayer prendí ese fuego y hoy apagas mis ilusiones Impostora Impostora Me traicionaste Impostora Mal me jugaste Impostora Era mentira Impostora Que me querías Interesada Impostora 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 Impostora